A ti que siempre te preocupa el que dirán Veniste a caer al peor lugar No le hagas mucho caso al corazón Porque te está jugando vida mía una traición Yo ando muy mal y aunque no quiera soy sincero Los ofendidos de mí te darán razón No te merezco porque llevo mala vida Ya no me busques, cuida tu reputación Cuídalo mucho mi amor Y no te creas que mi vergüenza se acabó La misma gente me ha quitado lo mejor He conocido la tristeza y el dolor Por eso mismo te aconsejo un buen adiós Yo ando muy mal y aunque no quiera soy sincero Los ofendidos de mí te darán razón No te merezco porque llevo mala vida Ya no me busques, cuida tu reputación No te creas que miintonía No te merezco porque le digo la verdad No te creas que mi amor 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 No te creas que mi amor